¡Suscríbete! 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 Así es. ¡Suscríbete! Nuestra crisis de analytics ¡Suscríbete! Puedes cambiar de color el cielo sobre la humanidad Puedes los años románticos sin tener piedad Puedes la oportunidad, las que me importa y allí voy a Y me acordó a mi tiempo muy segura Puedes cambiar de color y allí voy a Y me acordó a mi tiempo muy segura Puedes cambiar de color y allí voy a Y me acordó a mi tiempo muy segura 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 Y me acordó a mi tiempo muy segura